Bueno, Jorguito, ya no sé si para ir cerrando, pero bueno, todo usted depende de usted y del tiempo. Este es un programa que se pasa. Se pasa. Vamos a aprovechar hasta que nos corren. Usted cuando vea que el muchacho del otro lado del vídeo empieza a levantar el reloj, empieza a amenazarnos ya con un palo, porque ya se tiene que cortar el programa. Bueno, Jorguito, con placer, va lo que usted decía, la zambita esta que es conocida por un grupo tradicionalísimo de la Argentina. Marcelo Santiago, para todos los bailarines que deben estar escuchando en el radio también, porque no tan solo cantores ni poetas, a mí solo los bailarines hay que tener en cuenta. Todos los grandes bailarines sanpedreños, tenemos muchos bailarines sanpedreños que siempre nos hacen el aguante también en los festivales, en las playas que se pueden realizar, así que para ellos también. Bueno, escuchamos. Soy tu amante trovador que a ti se enamoró, buscamos la felicidad. Y de pronto comprendió, que el amor que te dio, ahora lo ha perdido. Y me duele recordar, la amarga soledad, en el otro adiós. Hoy andando sin saber, por donde yo me iré, llevándote en mi corazón. Y en su intención trataré, partir desde el ayer, detrás de tu presencia. Y no sé si llegaré, allí donde te halles, me encuentro donde estás. Si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino. Lo mismo tendré a buscar, y poderte alcanzar, para olvidar tu ausencia. Y después, entonces podré, retenerte y después, no separarnos más. Soy tu amante trovador, que vive la ilusión, de poder verte olvidar. Una vez más, aunque nada ya quedó, el fuego y la pasión, que había en nuestros besos. Hoy, hoy, la triste realidad, nos deja la verdad, del tiempo que pasó. Hoy, sufriendo sin poder, no ver a dónde fue, la vida que nació en los dos. Soy tan ser un proveedor, que muere de dolor, mi sangre por tu nombre. Hoy, la vida me dejó, la pena de este adiós, que te haré morir. Hoy, si en el cielo azul de mi destino iluminó, se oscurece todo mi camino. Hoy, lo mismo tendré a buscar, y poderte alcanzar, para olvidar tu ausencia. Y desde entonces podré, retenerte y después, no separarnos más.